...estos minutos para la instalación de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer. Siendo las 10 horas con 14 minutos del día 9 de octubre del 2024, reunidos en la sala de sesiones con las ticas ilustres del Palacio Municipal de Tonalá, Tonalá, Jalisco, les doy la más cordial bienvenida a la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, Administración 2024-2027. Preside esta sesión de instalación conforme a las atribuciones conferidas mediante el oficio delgatorio con las siglas PMT-SCH-0011-2024, fechado el día 8 de octubre de 2024, suscrito por el presidente municipal Sergio Armando Chávez Davos. La sesión de instalación se realiza bajo el siguiente orden del día. Número 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2. Declaración formal de instalación de la Junta de Gobierno. Número 3. Presentación de propuesta y, en su caso, designación de la persona que ocupará la dirección del instituto. Número 4. Toma de protesta a los integrantes de la Junta de Gobierno. Número 5. Cláusula. Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del día, procedo a tomar la lista de asistencia. Regidora Berta Patricia Figueroa Ramírez. Presidente. Gracias, regidora. Presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. En representación de la regidora Celia Serrano Villagómez. Está Araceli Sarí Orozco Aranda. Gracias. La regidora es integrante de la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal. La regidora María de Jesús Macías Díaz. Gracias, regidora. Buenos días. Ella es regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familia. Regidora Laura Liliana Oleafrias. Presidente. Gracias, regidora. Buenos días. Ella es regidora o representante de la fracción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Sandra Gabriela Hernández Álvarez, regidora Sandra Gabriela Hernández Álvarez. Gracias. Sergidora. Gracias. Buenos días. Ella es regidora o representante de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano. Regidora María Ingracia Palomar García. Gracias. Regidora. Perdón, lo leía al revés. García Palomar. García Palomar. Disculpen bien. Lo leí en García. Regidora. Ella es representante de la fracción del Partido Acción Nacional. La regidora Dulce Yunuan García Venegas. Regidora. Regidora. Buenos días. Gracias. Ella es representante de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. El titular del... Perdón. El encargado del órgano interno de control, Juan José Leal Lagunzales. Presente. Gracias. El director general de Bienestar Social, Carlos Rodríguez Búlgar. Presente. Gracias, director. El director de los servicios médicos municipales, Rafael Mendoza Mendoza. Presente. Gracias, director. El director de Comunicación Social, José Mendoza Navarro. Presente. Gracias, director. La directora del sistema DIP Tonalá, Melina Gallegos Velázquez. Presente. Gracias, directora. Y el comisario de Seguridad Pública, Salvador Isaac Islas Miranda. Presente. Gracias, comisario. En consecuencia, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que en esta sesión se realicen, siendo las 10 de la mañana con 18 minutos del día 9 de octubre de 2024. Continuando con el orden del día, se declara formalmente instalada la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Administración 2024-2027. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo a la presentación de la propuesta y, en su caso, la designación de la persona que ocupará la dirección del Instituto, se pone a su consideración a la maestra Angélica Magali Castellano Sánchez. En consecuencia, la Secretaría Técnica de este órgano de gobierno y, por consecuencia, la Secretaría Técnica de este órgano de gobierno. Por lo que se les pregunta a quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. En consecuencia, pasando al cuarto punto del orden del día, respetuosamente le solicito a los integrantes de la Junta de Gobierno ponerse de pie para la toma de protesta respecto. Señoras y señores integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. ¿Protesta en desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido como integrantes de la Junta de Gobierno para el periodo 2024-2027 del municipio de Tonalá, Jalisco? ¿Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los acuerdos que de este ayuntamiento se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del municipio de Tonalá, Jalisco? ¡Sí, protesto! Si así lo hicieran, que la Nación, del Estado y las mujeres del municipio de Tonalá se los reconozcan, y si no, que se les demate. Gracias. Felicidades a todos y le pediría en este momento a Javier Reyes, que es titular de la Oficina de la Presidencia, si nos pudiera dirigir un mensaje de parte del Presidente Municipal, Sergio Chávez, por favor. Con mucho gusto. Buenos días a todos y a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Contentos? Sí. Bueno, se ve la felicidad. La vibra. Bien. Miren, en representación del Presidente reciban un cambroso y afectuoso saludo, que por problemas de agenda no pudo asistir, por eso está en su representación. Y felicitarlos a todas y todos ustedes de la integración de este OPD, que representa dignamente a Emilio. ¿Sí? Felicidades, ¿eh? Gracias. Felicidades a todos. Y qué bueno que estamos transformando la forma de gobernar. Esto del Instituto de la Mujer Igualitaria, Resultativa, es una gran forma de tener acercamiento hacia el poder. Que a final de cuentas, todos debemos participar de una forma directa o indirecta. ¿Sí? Todas las voces deben ser escuchadas y malas de las mujeres. Estamos en época de mujeres. Es que cuidado con las mujeres, ¿sí? Pues no me resta más que felicitarlas y desearles todo el éxito en bien de nuestro municipio y que siga la transformación. Buenos días a todos y gracias. Gracias, Javier. Por último, y en cumplimiento al quinto punto del orden del día, siendo las 10 horas con 21 minutos del día miércoles 9 de octubre de 2024, doy por concluida y clausurada la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonera, Jalisco, por el periodo 2024-2027. Muchas gracias a todas, a todos por su presencia y que pasen un excelente. ¿Para antes nos regaló una foto? Por favor. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.